Carolina es arte, compromiso, respeto y amor. El contacto humano con las personas es muy importante para mí. Entonces al principio sí fue como un duelo de perder casi a los chicos, de poderlos tocar, abrazar. Sin embargo al final que fue evolucionando como las clases y me di cuenta ya de la metodología de trabajo que iba adquiriendo y en la que me sentía cómoda, fui pensándome en hacer esta obra de teatro con los chicos, que fue totalmente pues con la aplicación de Zoom. Dentro del trabajo virtual y con los chicos es indispensable el trabajo con la familia. Me pareció muy emocionante, muy emotivo porque era esa forma de vernos juntos en un espacio donde no nos podemos ni ver ni tocar. Es posible adaptarse a las situaciones y poder crear algo bonito y nuevo y algo en lo que los chicos se sientan empoderados, se sientan motivados, les suba la autoestima, otros lo puedan ver y crean en ellos.